Tenemos una mesa súper bonita, una compañera y compañeros de lujo. Con toda y con todo me reúno cada cierto tiempo, con ellos dos, más recientemente, con Juan, vamos a volver a reunirnos, pero hace 20 años que nos reunimos, así que voy a proceder a presentarlos. Primero voy a empezar por Manuel Jesús Barón Ríos, que es alcalde de Antequera, una ciudad que tiene unos sitios arqueológicos maravillosos, tiene sus dólmenes, y que además aspira también a que su ciudad llegue a ser también patrimonio mundial. Él es funcionario de carrera, es profesor, es maestro, que es un orgullo ser maestro, concejal del Ayuntamiento de Antequera desde junio de 2023, ha sido, y es alcalde nada menos que desde mayo de 2011, o sea que tenemos un máster en alcaldía aquí espectacular. Hasta su tema de posesión, bueno, era director del Centro Educativo La Peña de Cartajal, o sea que además ha trabajado con uno de los colectivos más interesantes que son nuestros niños y niñas. ¿Vale? No sé si os presento, os parece, a los tres para situar, y luego, pues en este mismo orden, vamos dando la palabra, os parece, y así los conocéis un poquito más. Joana Goal es jefa de Servicio de Patrimonio Histórico del Consejo Insular de Menorca, y, bueno, pues lleva toda su vida trabajando en patrimonio arqueológico y en gestión de patrimonio arqueológico en una isla que acaba de ser declarada Patrimonio Mundial, lo cual nos da muchísima alegría a todos, pero que además es la isla Vic, para los que no lo sabéis, y eso lo comentará ella ahora, porque es el sitio de España con más acumulación de bienes de interés cultural por metro cuadrado, ¿no? Lo explicará. Bueno, bueno, lo explicará o lo comentará. Pues muchas gracias, Joana, y enhorabuena por esa menor catalayótica recién conseguida la candidatura. Y por último aquí otro colega arqueólogo y querido de muchas batallas, Juan Francisco Murillo Redondo, que ha puesto un currículum académico, pero yo pues me lo voy a tal. Es doctor en Historia… Yo no soy un técnico de Consejería de Patrimonio. No, no, ahora esto lo explico yo ahora, ¿vale? Bueno, ahora lo explicas tú. No, no, yo no, se me da lo mismo. Bueno, se nos va el tiempo de presentarte en discutirlo. Vale. Doctor en Historia, especialidad en arqueología, arqueólogo de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, en la que presta actualmente sus servicios como jefe de la Oficina de Arqueología. Entre 1997 y 2003 dirigió los trabajos de la Carta Arqueológica Municipal, ha llevado y dirigió el diseño del sistema de gestión documental del patrimonio arqueológico y desde 2022, recientemente, es el responsable de la coordinación y dirección administrativa de los trabajos de consultoría para la elaboración del plan de gestión del conjunto histórico de Córdoba. Bueno, pues, sin más, yo creo que muchas gracias a los tres. Sabéis que tenéis diez minutillos para hablar y os doy la palabra, empezando por el señor alcalde. Tengo usted la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, tengo que darle las gracias a nuestra moderadora. Darle gracias al Ministerio de Cultura y Deporte por la organización de estas jornadas, que ya son la decimos séptima edición. España es un país que tiene, el tercer país con más bienes declarados patrimonios de la humanidad y es normal también que nos tomemos, esto es muy en serio. Agradecer al Ayuntamiento de Madrid por acogernos, lógicamente, y por prestarnos en este maravilloso lugar, aquí en el Parque del Retiro, donde se pueda hablar, aprender y coordinar todas las acciones con respecto a los patrimonios mundiales. Tengo que decir que, bueno, vengo acompañado de mi teniente alcalde, Ana Cebrián, que es delegada de Turismo, Comercio y Patrimonio Mundial. De acuerdo, tenemos una concejalía de Patrimonio Mundial. Antequera, bueno, tuvimos la suerte, el honor de ser declarado Patrimonio Mundial a través del sitio Dólmenes de Antequera, que conforman los Dólmenes de Menga, Viera y el Tolos del Romeral, el Torcal, paraje natural, nacional, y también la Peña de los Enamorados. Tres bienes que conforman unos arqueológicos, como es el conjunto arqueológico. Bueno, está también aquí, perdóname, la directora de nuestro conjunto, Carmen Mora, que está aquí con nosotros y nos acompaña. Tres bienes que son, uno arqueológico, que el conjunto arqueológico de Dólmenes de Antequera, y dos bienes naturales, el Torcal y la Peña de los Enamorados. Nosotros íbamos, cuando nos declararon en julio del 2016, el 15 de julio del 2016, yo siempre bromeo y digo que ha sido la vez más sonada en que un bien español fue nombrado Patrimonio de la Humanidad. Digo más sonada porque fue el mismo día del golpe de Estado en Estambul. Entonces, pues, estábamos allí y la verdad que la alegría inmensa de la declaración del bien, supuso automáticamente la preocupación por el golpe, supuesto golpe de Estado que sufrió Estambul aquella noche, aquella tarde noche del 15 de julio del 2016. Todo eso llevó a una sensación agridulce que después, automáticamente, cuando volvimos a Antequera, el domingo, aquel domingo, yo lo comparo como si fuera el domingo de Ramos, porque fue la entrada triunfal en Antequera. Bien, yo no puedo hablar de planes de directores ni planes de gestión, porque eso se encarga Carmen, que es la directora del conjunto. Yo voy a hablaros antes de la declaración, antes de ese 15 de julio del 2016. Hubo una fecha emblemática que fue en marzo del año 2014, cuando nos desplazamos a Plasencia, al parador de Plasencia, porque allí se reunía el Consejo del Patrimonio Histórico Español. Todas las comunidades autónomas, junto con el ministerio, se reunían para decidir qué bien de los propuestos elevaba España a la Unesco para declarar los patrimonios mundiales. Afortunadamente, aquel marzo, 29 de marzo, creo, del 2014, unánimemente declararon que la única propuesta española iba a ser el sitio Dólmenes de Antequera. Eso ya, a partir de ahí, empezó un antes y un después. Los tres bienes, en principio era el primer bien. Nosotros no íbamos buscando ni Torcal ni Peña de los enamorados. No, eran los Dólmenes de Antequera. Y fue Unesco e Ícomos, por supuesto, los que ampliaron. El conjunto arqueológico es de titularidad de la Junta de Andalucía, lógicamente, por los estatutos. El Torcal también es un paraje natural, titularidad de la Junta de Andalucía. Y la Peña de los enamorados es un bien natural, protegido por la Junta, pero en manos privadas. Entonces, ¿qué papel juega el ayuntamiento? Bueno, todo está en Antequera, todo está en el término municipal de Antequera, pero no tenemos gestión directa sobre ningún bien. ¿Qué hacíamos? Yo sabía que la Junta era imposible, por su mastodóntica red administrativa, que se fuera a ocupar de hacer una campaña de participación ciudadana o de promoción. El Estado, por supuesto que no, porque el Estado tiene otra función. ¿Qué le quedaba al ayuntamiento? Pues implicar a la ciudadanía. Es decir, hacer esta propuesta como de toda la ciudad. Y empezamos, empezamos en el año 2015, se celebraron algunas elecciones municipales, las ganamos, afortunadamente, y inmediatamente después de esas elecciones municipales, en el año 2015, creamos una campaña de participación ciudadana e implicamos a todos en que Antequera era el único bien de España en el cual teníamos que apoyarlo. Y así era muy fácil, porque no había competencia con ninguno. Incluso, bueno, con Menorca Talaiótica, que pasó y afortunadamente ya es patrimonio de la humanidad, un poco más tarde, pero lo consiguió, nos relacionamos, empezamos, ellos empezaron la campaña incluso un poco antes que nosotros, y empezamos a relacionarnos. Yo con el Consel hemos tenido visitas de otros responsables del Consel de Menorca, y empezamos a implicar, pero implicar a nivel global. Creamos la campaña Piedra sobre Piedra, que era esta, ¿vale? Menorca era así, por el Calayot, y nosotros era la piedra sobre el dolmen de venga. Y empezamos a implicar, pues, desde el vecino y los niños más pequeños de Antequera, hasta al presidente del Gobierno, que en aquel tiempo era Mariano Rajoy. El gesto lo hizo desde un niño hasta Rajoy, pasando por presentadores de televisión, Plácido Domingo, deportistas, cantantes, anterior banderas, es decir, todo el mundo. Fue una función global. Y todas las personas, todos los antequeraños que viajaban o se encontraban con alguien, automáticamente le pedían hacerse la foto o el selfie con el gesto del Piedra sobre Piedra. Entonces, esto empezó a ser una cosa tan espectacularmente curiosa e iresperada que yo dije en una ocasión que nosotros empezamos a conocer los beneficios de ser patrimonio mundial antes de serlo, para que me entendáis. Es decir, nos nombran en el 2016, sin embargo, nosotros los beneficios a nivel promocional, a nivel visitas del conjunto arqueológico, a nivel conocimiento, a nivel valoración, a todos los niveles empezamos a partir del 2015. Y cada vez era un impulso de tal calibre que el aumento fue exponencial. Es decir, cada vez que se sumaba más gente, no quedaba menos gente por sumarse, sino que cada vez se sumaban más. Y aquello llegó a ser en un momento tan absolutamente sorprendente que casi nos desborda. Nos desborda porque el número de visitas al conjunto dorménico aumentó de manera impresionante. A partir de ese 2015 empezamos a subir las visitas turísticas a la ciudad hasta convertirnos en municipio turístico declarado por la Junta de Andalucía. Es decir, los municipios turísticos tienen que tener una serie de requisitos que, fundamentalmente, en Andalucía los tienen los municipios de costa. Lo tiene Marbella, lo tiene Buen Girola, lo tiene Veral Madera, lo tiene Torremolinos. ¿Por qué? Porque tienen una afluencia brutal de turistas con respecto a la población que tiene. Sin embargo, Antequera, con el fenómeno patrimonio mundial, desde el año 2015, conseguimos ser municipio turístico. ¿En qué consistió la campaña Piedra sobre Piedra? La campaña Piedra sobre Piedra fue una campaña que no interfería, no podíamos permitirnos el lujo de interferir en todo lo que supusiera el concepto de UNESCO con respecto a sus símbolos, con respecto a sus determinaciones, hasta que no eres patrimonio de la humanidad. Es decir, UNESCO te permite usar sus símbolos, te permite usar sus particularidades, a partir de que ellos y UNESCO te declaran patrimonio mundial. No antes, pero teníamos que usar algo que le hiciera ver a la gente la importancia de ser patrimonio mundial sin usar símbolos y sin usar nada que interfiriera, como digo, en los criterios de la UNESCO. Hicimos el gesto, ese gesto lo convertimos en un símbolo, ese símbolo lo empezamos a distribuir por todas partes. Por todas partes, por todas partes. Antequera es un sitio, un lugar de pura logística, somos una de las ciudades que más camiones, más vehículos de transporte tiene censado en toda España. Estoy hablando que la mayor compañía de transporte por carretera está en Antequera, era Cotral, ahora se llama Montaigne, y tiene una flota de 5.000, 6.000 camiones. Todos los camiones de ese tipo y de los otros llevaban el símbolo piedra por sobre piedra Antequera, candidata a patrimonio mundial. Se recorrió toda España, se recorrió toda Europa, y conseguimos implicar a la ciudadanía desde Antequera para toda España. Eso es lo único que podía hacer el ayuntamiento. No nos podíamos meter en decisiones que le correspondían a la Junta de Andalucía, no nos podíamos meter en decisiones que le correspondían al Ministerio de Cultura, pero sí usar nuestras herramientas, que era promocionar y ayudar. Termino. Ser patrimonio de la humanidad, ser patrimonio mundial, no se consigue solo con la participación ciudadana, no se consigue, es imposible. O eres un valor universal excepcional, que lo declare ICOMOS y lo ratifique UNESCO, o por muchas personas que se adhieran no lo consigues. Pero sí ayuda a crear la conciencia posterior para el respeto, la valoración y el logro de poder ser patrimonio mundial. Esa fue nuestra campaña y, afortunadamente, nos salió muy bien, porque el 15 de julio del 2016 el sitio de Ormenes de Antequera fue declarado con cuatro criterios, Alicia, con cuatro criterios, cuatro criterios, de valor universal excepcional patrimonio mundial de la UNESCO. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Si os parece, hacemos las tres charlas y luego hablamos, intercambiamos, dialogamos. Muy interesante. Bueno, yo voy a… Bueno, buenas tardes ya a todos. Muchas gracias a la organización, porque es la primera vez que Menorca viene como patrimonio mundial, pero durante estos años hemos asistido diferentes personas para intentar aprender de lo que es la gestión de estos bienes, porque hemos pasado por un largo proceso de candidatura. Y entonces se agradece mucho la invitación, porque es un buen momento para compartir experiencias, intercambiar opiniones, en fin, todo lo que estos encuentros posibilitan. Como decía, nuestra candidatura ha sido muy larga. Empezó en el 2009, cuando en el Instituto Menorquí de Estudis, que es la institución académica más importante de Menorca, hizo la propuesta al Consejo Insular. El Consejo Insular lo aprobó por un pleno en el 2010 con el asentimiento y el acuerdo de todos los partidos políticos. Y en el 2012 creamos la Comisión Asesora del Seguimiento de la Candidatura, que ha sido, diríamos, esta comisión el organismo, por así decirlo, que ha canalizado parte de la intervención de la sociedad civil menorquina en la candidatura. Para entender un poco el contexto de Menorca hay que decir tres cosillas, porque durante este proceso hay una historia detrás, por así decirlo. Una es que el tejido social es muy activo. Hay unas asociaciones muy antiguas, el Ateneo, el Círculo de Artículos de Ciudadilla, que no son meramente instituciones sociales, sino que tienen una vertiente académica reivindicativa que está muy presente en la sociedad. Otro aspecto es que hay muchas asociaciones. En el 2010, que es el dato que tengo ahora, más del 60% de los ciudadanos merorquines pertenecían a alguna asociación. Y de este 60%, un 20% son asociaciones culturales. Esto es para redundar en que este tejido de base ha ayudado a que se haya movido la gente en Menorca. Otro aspecto importante es el consenso político que ha habido. No ha existido ninguna entidad, ningún partido que se haya opuesto a la realización de este proceso, sino más bien que se ha apoyado por todos. Y a partir de aquí se hace un primer estudio en el 2012 de percepción de lo que es el patrimonio arqueológico en la isla. Y en este estudio una de las conclusiones es que los merorquines tienen tan presentes sus monumentos en la vida diaria, pues cuando vas al instituto, cuando vas a sembrar, cuando tal, que no le dan valor, que no le otorgan el valor que tiene como patrimonio histórico y como factor de identidad de su cultura. Y entonces se inicia un proceso de sensibilización o de estimulación de lo que es el conocimiento de estos bienes. Para mí es muy importante que este proceso de sensibilización y de transmisión de conocimiento y demás, porque en la medida que eres sensible y eres consciente de lo que tienes, fomentas la participación para su conservación. Es como que se retroalimentan estas dos acciones. Y entonces se hicieron muchas, claro, durante diez años es imposible deciros todo lo que se ha hecho en este sentido, pero es el que ha ido movilizando a la gente. Se aumentaron los recursos, se doblaron los recursos para los equipos de investigación arqueológica. Se hicieron talleres didácticos para pequeñajos, primero de eso, que atraen a todos los padres, claro. Bueno, se hicieron en un programa de salud yoga, se ofrecen, todavía siguen funcionando estos programas, visitas guiadas con arqueólogos o con expertos. ¿Eh? ¿Perdón? Expertas y expertos. Expertas y expertos. Y más del 56% de los centros escolares, que hay 37, participan de estos programas. Se ha montado también una verca de estudios, beca talayótica, que se llama, para jóvenes que puedan, que hagan proyectos de implicación y de difusión y otras cosas más manuales, buenas prácticas, programa de excursiones durante 10 años también con el GOP, que es el grupo ecologista más guerrero de la isla, que también se ha sumado a la candidatura. Y otros aspectos más así de divulgativos. Luego hemos hecho diferentes acciones participativas ya ligadas a la Universidad Complutense, con la organización y a la profesora Alicia Nínez Quirol y a Isabel Salto Hues, que empezaron en el 2012 organizando tres congresos internacionales de buenas prácticas, el primero en el 12 dedicado a la arqueología, el segundo en el 15 a las comunidades y personas y el tercero en el 18 a acciones integrales. En cada uno de estos congresos se han organizado y se ha llamado y se ha invitado a participar en diferentes acciones, sobre todo en el 15 dedicado a comunicaciones, se hicieron muchas actividades consultivas de temas específicos, pero también de reuniones, pero también abiertas a iniciativas de museos y de otras entidades. Y por último, el año pasado también vinculado con la Complutense, ha habido un proceso participativo, un estudio con intervención de entidades y del sector turístico para valorar al objeto de valorar un poco el sistema interpretativo que tenemos para intentar ver si hay que enfocar un nuevo sistema de gestión al respecto. Y con todo esto, durante estos años han surgido iniciativas desde entidades que han sido no iniciativas de la Administración, sino que han sido espontáneas algunas y otras no tan espontáneas, otras han venido con ideas pidiendo ayuda económica, algunas de ellas, muchas las hemos subvencionado, pero las ideas para implantarlas han surgido de ellos. Por ejemplo, voy a decir algunas para que os hagáis una idea, un concurso de creación de una mascota, que la tenemos, vaya, con un instituto de Alayor, la creación de una joya por el Instituto de Artes y Oficios, la Asociación de Pasteleros hizo un concurso también para un dulce talayótico, una empresa fabricante de cerveza artesana ha hecho una cerveza talayótica, se hicieron multitud de vídeos somos talayóticos, también espontáneamente, últimamente también se participan torres atalayas y talayos del Mediterráneo, Encanto por los Derechos Humanos, que participan muchísimas asociaciones, 28 en el último, un carnaval talayótico desde el Ayuntamiento de Ciutadella, ciclos de conferencias, una obra de teatro que explicaba el inicio de arqueología con Margaret Murray en el 1900 y pico, voluntariado de limpieza de talayots, todos los equipos de investigación hacen puertas abiertas, han sido iniciativas que han surgido de estas entidades. Lo más importante, aparte de esta actividad, es tener este sistema de participación, como os decía, con la comisión de seguimiento, que ha funcionado hasta el 22. Entonces, no os voy a explicar, pero en el 21, antes de ser ya patrimonio de la declaración, se ha creado la Agencia Menor Catalayótica, que es el organismo que va a gestionar el plan de gestión y va a llevar a cabo todo lo que es la gestión de este patrimonio. En esta agencia hay tres consejos, que decimos consejos, dos más consultivos, uno científico y uno social, y luego el consejo rector. Representantes del científico y del social van al rector, que son los que tienen más capacidad resolutiva para la dirección técnica, que es un director, que es un técnico que es el que lo dirige. Este organismo no es un organismo autónomo, no tiene CIF, cuelga del Consejo Insular y es una copia o imita el modelo de gestión de reserva de biosfera. Reserva de biosfera tiene también una agencia de reserva de biosfera. Si me permites, para terminar, también de todas estas reuniones han salido desafíos, preocupaciones y temas que ahora se van a tener que afrontar. Digo los más importantes o los que me han parecido más importantes. Una podría ser la dificultad de visita a algunos de los bienes. Todos son propiedad privada, hay 1.200 y pico yacimientos en Menorca, no todos son patrimonio mundial, evidentemente, pero solo cuatro de yacimientos arqueológicos son de titularidad pública. Por lo tanto, hay una cierta preocupación de cómo vamos a acceder a ellos. Obras de infraestructuras, junto a bienes más famosas de la carretera general, junto a Rafael Rubí. Que el patrimonio arqueológico haya centralizado los recursos económicos y el resto de patrimonio que va a pasar con él. Qué papel y qué responsabilidad tienen los propietarios en relación a las visitas. Qué presión turística vamos a tener, si ahora somos 95.000 habitantes y en verano, en dos meses, se dobla. Somos 190.000. Cómo vamos a gestionar la presión que va a crear la inscripción. La revisión y la actualización de la interpretación. La conservación del valor universal. Y luego ya en redes, últimamente, están saliendo haters que llamamos, pero gente que está planteando una desconfianza hacia la Administración en general. Ya no tanto al Consejo, pero que también están planteando. Bueno, esto es bastante habitual. Y nada más. Esto es una síntesis a toda pastora. Esa síntesis. Muchas gracias. Bueno, pues vamos con nuestro último ponente. Juan, cuando quieras. Yo voy a estar aquí, el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de España, el Ministerio de Cultura. Pues voy a lanzar simplemente unas pequeñas pinceladas de lo que es el proceso participativo en la redacción del plan de gestión de Córdoba y también contextualizándolo dentro de lo que es un poquito el plan de gestión de Córdoba, cuáles son los objetivos que se persiguen y el punto de llegada, una vez que, esperemos, cumplamos todos los plazos, cuando se presente el documento ante el Ministerio de Cultura para su tramitación ante UNESCO, pues, ¿qué pasará el día después? Bueno, en 1984 la Mezquita Catedral de Córdoba fue inscrita en la lista del patrimonio mundial junto con la primera remesa de bienes enviados por nuestro ministerio, una vez que el Gobierno de España, que el Reino de España ratificó la Convención del Patrimonio Mundial. 1984, estamos en 2023, han pasado prácticamente 40 años. En 1994 esa inscripción se amplía a instancia del Ayuntamiento de Córdoba y pasamos de la Mezquita Catedral a un concepto un tanto abstracto, que es uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo con lo que es la gestión del patrimonio histórico, del patrimonio mundial dentro de la ciudad de Córdoba, y se den una denominación que es el Centro Histórico de Córdoba. Pero, bueno, el Centro Histórico de Córdoba no es nada más y nada menos que una de las 16 collaciones que tras la conquista castellana en 1236 se divide la ciudad. Es decir, era una parte de una ciudad, una parte de un todo. Plantear y cuyos valores universales excepcionales, que es otra cuestión, es decir, en aquellos años la definición de los valores universales excepcionales pues no era tan precisa como lo ha sido en otras declaraciones posteriores. Entonces, tenemos ahí esos, digamos, esos condicionantes previos. Pero que no tengamos el plan de gestión no significa que no se haya abordado la gestión del patrimonio en Córdoba como no podía ser menos. ¿Por qué? Porque ya en 1882 la Mezquita Catedral había sido declarada monumento histórico-artístico. Y en 1929 todo el conjunto, bueno, la mayor parte del conjunto histórico de Córdoba había sido también declarado zona artística de Córdoba. Es decir, dentro de una incipiente legislación ya Córdoba había recibido los máximos niveles de protección. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues como en todo, vino unos años ilusionantes, los años 20 del siglo pasado, luego vino el trauma de la guerra civil, luego vino toda la dictadura y ya está. Entonces, tenemos ahí un interreno y ahí pasaron muchísimas cosas y el patrimonio evidentemente no era una prioridad en un país eminentemente subdesarrollado como España. Retomamos la historia prácticamente en 1985 con la aprobación de la ley estatal. Y la aprobación de la ley estatal es una llamada de atención enorme. ¿Por qué? Porque todas estas inscripciones de monumentos, de zonas artísticas y demás, pues quedan unificadas en lo que es la figura del bien de interés cultural. Y nos encontramos con que en la ciudad de Córdoba, una ciudad cuyo conjunto histórico es la ciudad histórica que sobrevivió a la desintegración del califato Omeya y que se ha mantenido desde prácticamente el siglo XI hasta la actualidad, pues tiene una extensión de 250 hectáreas. En ella vive el 10% de la población actual cordobesa, es decir, unos 35.000 habitantes. Y con todo lo que eso significa a la hora para una Administración local, para un ayuntamiento, a la hora que está además obligado por la ley de grandes ciudades, a proporcionar todo lo que sabemos que un ayuntamiento en el siglo XXI tiene que aportar a sus vecinos, a sus ciudadanos. Bien, la protección se diseña en función de lo que nuestro marco normativo establece, que es el Plan Especial de Protección del Código Histórico. Un Plan Especial de Protección del Código Histórico que se aprueba definitivamente en 2023 y que junto al Plan General de Ordenación Urbana de 2003 y que junto al Plan General de Ordenación Urbana de 2001 establece por primera vez una norma de protección del patrimonio histórico y arqueológico que se traduce en unas ordenanzas municipales de obligado cumplimiento. La normativa sectorial es de obligado cumplimiento, pero todos sabemos que el patrimonio de nuestras ciudades estaba protegido desde mucho tiempo atrás, pero esa protección ha sido más o menos efectiva según los momentos. El Plan Especial define unas reglas del juego, unos procedimientos reglados, unas relaciones entre las dos Administraciones competentes, entre la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba. Y esas reglas del juego se mantienen y han dado resultados aceptables. Luego, este Plan Especial ha sido complementado por una enorme multitud de documentos municipales. Simplemente traigo, para recordar, básicos para lo que es la vida en un conjunto histórico, como son los planes de accesibilidad, planes municipales del sur de la vivienda, planes de movilidad, de rehabilitación de espacios públicos, de edificios, planes turísticos, planes estratégicos… ETC, ETC, ETC. No, pero es que es importante, porque pensamos que la protección solamente se puede hacer desde la normativa sectorial específica de cultura. Pero si no le damos unos usos a esos elementos patrimoniales y no damos soluciones de vivienda, soluciones de accesibilidad y demás, no son cuestiones menores, sino son fundamentales para garantizar también, por una vía distinta, la preservación de ese conjunto histórico. Y no solamente la preservación del conjunto histórico como un elemento material, sino también la preservación de las formas lo más históricas, lo más tradicionales, dentro de lo que puede ser posibles, de esa parte de la ciudad de Córdoba, esa fisionomía. Cuando, además, en el caso de Córdoba, esto se combina con la posesión de un patrimonio inmaterial, como es el festival de los patios de Córdoba, íntimamente vinculado a la tipología doméstica, la tipología de las viviendas cordobesas, como es la casa patio. Y, además, con disponer o contar con la fortuna, a cinco kilómetros de distancia, de otro bien del patrimonio mundial, que es Medina Sahara, cuyos valores universales y excepcionales son, en parte, los mismos de la ciudad de Córdoba. Bien, ¿cómo, por qué, si estábamos gestionando la ciudad con estos instrumentos, se toma en un determinado momento, muy tardío, que es 2019, 2020, perdón, la decisión de proceder a la redacción del plan de gestión de acuerdo con los parámetros, de acuerdo con las indicaciones emanadas de UNESCO? Pues, por un sentido de responsabilidad y, fundamentalmente, por un sentido de sostenibilidad. Y ahora explicaré lo de sostenibilidad. Tenemos, contamos con documentos, con documentos de protección en el sentido clásico del término, que todos estudiamos en las facultades, que están funcionando razonablemente bien. Pero, también, en el caso de nuestro plan especial de protección, veinte años después, pues, se ha hecho una evaluación y hemos visto que hay cosas que son manifiestamente mejorables. ¿Cuáles son esos ámbitos? Como no me quiero dejar ninguno, me vas a permitir que te lo lea, porque es el meollo del plan. Sí, sí, claro. Bien. ¿Dos minutos? ¿Y lo leo? Bien. Esta experiencia acumulativa, con evidentes aciertos respecto a la etapa central, ha puesto sobre la mesa una batería de debilidades, que son las siguientes. Descoordinación. Dale, dale, dale. No, no, corto aquí, si lo prefieren. Sí, que no, que no. Venga, rápido. No me quiero pasar, no quiero abusar. No sé cuánto tiempo llevo. Venga, dos minutos, dos minutos. Venga, dos minutos. Bueno, corto aquí, ya está. Que no, hombre. Bueno, falta de incentivo, bueno, perdón, no sé dónde estoy, bueno. Descoordinación. Vale. Que era el nombre de un grupo, ¿no? Descoordinación entre las distintas Administraciones y entre los distintos departamentos de una misma Administración, sobre todo el Ayuntamiento de Córdoba. Ausencia de transversalidad en los programas municipales. Falta de incentivos para la implicación privada en la rehabilitación del parque inmobiliario. Deficiente monitorización de las actividades económicas y falta de agilidad para adaptar las políticas municipales a los cambios en las necesidades de uso por parte de residentes y foráneos. Desequilibrios entre las condiciones de vida de los residentes en el punto histórico frente a las de otras zonas de la ciudad. Falta de sostenibilidad en varias iniciativas públicas propuestas o desarrolladas. Carencia de implementación de medidas correctoras de la emergencia climática. Deficiencias en la comunicación de los valores patrimoniales. Ausencia de una deseable colaboración pública, público-privada. Y nos damos cuenta de que esto, con los mecanismos que tenemos ahora mismo, no lo vamos a conseguir. No solamente lo vamos a conseguir, sino que para poder revertir esas deficiencias, solamente podemos contar con un documento extraño, que siempre lo habíamos considerado extraño, porque nadie sabía bien lo que era un plan de gestión. Había planes de gestión para todos los gustos. Es el plan de Arlet, el plan de Albi. Cada uno lo ha enfocado, lo cual tiene una ventaja, porque no puede haber dos planes de gestión iguales, porque no hay dos bienes patrimoniales iguales. Entonces, intentando explotar un poco esa ventaja que nos aportaba algo, en lo que antes no consideramos, llevamos muchos años en la Administración, como algo positivo, algo posible para suplir esas deficiencias. Bueno, pues que ya está, que no lo hemos decidido, se convencieron nuestro alcalde, todos los grupos municipales, una moción conjunta de todos los grupos a pleno, y se pone en marcha el plan de gestión. Estamos elaborándolo, esperamos tenerlo concluido dentro de los plazos previstos, y muchísimas gracias por oírme. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, por tu intervención, por todas las intervenciones. No sé si a mí, pues como yo ya he hablado un poquito, me parece mucho más interesante pasar la palabra… Yo tengo cuestiones, podemos sacar temas, pero creo que lo ideal es que podáis tener voz, los que estáis aquí en sala. ¿A quién le gustaría preguntar algún tema? ¿Algo que…? ¿No? Venga, Rosa. Sí, ¿y qué quiere que diga? No, a ver. Esto es una… No sé, yo creo que es que al final la conclusión a la que llegamos es que tenemos una serie de obligaciones, pero que realmente repercuten un poco en la línea de lo que decía María esta mañana, es que repercuten positivamente en nosotros. En relación a lo que decía Juan, el debate plan de especial, plan de gestión, se mantiene fundamentalmente, lógicamente, en las ciudades, porque es donde está, ¿no? Y porque cuando nosotros nos estamos moviendo en nuestro ámbito de ciudad, al final el patrimonio suele caer en las áreas de urbanismo, que como todos sabéis están muy, muy, muy reglamentadas, suelen estar llevadas por arquitectos o por gente de derecho y condiciona muchísimo. Luego, en la otra pata, la parte más turística, la parte más de diversión la lleva turismo y siempre se suele quedar el patrimonio ahí dividido, no sé. Es que como me has cogido aquí, yo aquí te mato. No, está muy bien por ahí, por ahí, por ahí. A ver. Una cosa. A mí me ha encantado ir al alcalde de Antequera. Cómo ellos promovieron la participación incluso sin ser un ente gestor del bien. Porque, le voy a decir, señor alcalde, les suele dar a los alcaldes mucho miedo la participación. Les suele dar bastante miedo. Y el que hayan tomado ustedes la iniciativa desde el ayuntamiento me parece ejemplar. Hay algo que me ha gustado mucho del Cajut que ha hecho… Bueno, quiero pedir disculpas por lo de Spay, que sepáis que no ha sido idea mía. La idea era meter ahí un elemento que nadie supiera, pero al final se ha sabido. Pero la idea era que no se supiera y era divertirnos un poco más con eso. Pero dicho lo cual, me ha gustado una cosa mucho de lo que has dicho. Y es que no tiene que haber consenso en todo el proceso de participación. Y parece que ese es el miedo que les da a la gente a la hora de implementar los procesos participativos. Pues puede haber discordancias. Y especialmente los políticos, y quizá a lo mejor, no sé si está de acuerdo conmigo, alcalde, pero sí que estará de acuerdo conmigo en que hay otros alcaldes que sí que les da un poco de respeto a esos procesos, parece que es el gran miedo el llegar a un desacuerdo social. Más que llegar a un acuerdo social, da miedo llegar a un desacuerdo social. Y me encanta que Alicia haya puesto aquí encima de la mesa que no es imprescindible el acuerdo, el consenso absoluto, sino simplemente llevar a debate ciertas cosas, ¿vale?, para que se reflexione y se piense en ellas. Sí, sí. Yo me encanta la pregunta que me ha hecho porque me da la oportunidad de poder decir dos aspectos de eso que nos hemos referido. Yo recuerdo cuando la embajadora de España, antes de la UNESCO, en Estambul, cuando Antequera, el sitio de Antequera fue declarado Patrimonio de la Humanidad, y yo le di un abrazo y le di las gracias por todo su apoyo, por el apoyo de las técnicas del Ministerio de Cultura, que fueron espectaculares. O sea, yo recuerdo la visita a París con Icomos. Antequera, marcó un hito porque fuimos la primera delegación en la historia de la UNESCO que entramos dentro de la reunión de Icomos en París, en la CD de Icomos. Éramos la primera. A Laura, recuerdo que le pregunté, ¿cómo hemos estado? ¿Hemos estado bien? Y me dice, pues no lo sé, porque habéis sido los primeros. No hay un referente anterior. O sea, eso ya, claro, y cuando le abracé, le di las gracias, me dijo, no, 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 alcalde, gracias a vosotros. Porque con este proceso de participación y de promoción habéis hecho más importante ser Patrimonio Mundial. Es decir, Patrimonio Mundial no se puede quedar en la UNESCO, en Icomos, en el Consejo del Patrimonio Histórico Español, que son cosas que se nos nombran, se nos catalogan, pero bueno, se queda después en el cajón, pues sí, pues formamos parte de una nómina. Pero claro, también tenía su riesgo. Eso es lo bonito. Pero cuando decidimos iniciar esa campaña de promoción brutal, igual que menor catalayótica, que yo creo que fuimos muy parecidos, ¿de acuerdo? Tienes un riesgo, que es que nosotros empezamos en el 2014-2015, pero la declaración era en el 2016. Oye, ¿y si te echan para atrás? Porque te pueden echar para atrás. Entonces, la decepción de que la gente haya participado de esa manera tan brutal y que lo haga suyo, suya la candidatura, puede producir una decepción que llegue casi a apartarse de poder volver a optar a ser Patrimonio Mundial. Y eso hay que hacerlo con un equilibrio, creo que a nosotros nos salió magnífico, gracias a Dios, pero sí, sí, hay que valorar. Pero que incluso con ese riesgo no renunciamos a la participación. Queríamos que el logro fuera de toda la ciudad, aparte, evidentemente, de España, aparte de Andalucía, aparte de la Consejería de Cultura, aparte del Ministerio, ¿no? Pero que fuera de todas las personas, sí. Eso me da pie, porque, bueno, había que elegir unas preguntillas. Nos íbamos a tener toda la mañana jugando al cajón. A ver, teníamos que oíros a vosotros y, bueno, sacamos algunos temas. Pero ha sacado otro tema muy interesante, que eso también, como os he visto tan activos y tan deseosos de que todo el mundo participe, ¿no?, la generación de expectativas con la participación y la frustración. Este otro miedo que… O sea, genera frustración, claro que genera frustración. Entonces, otra de las cosas que, bueno, que están ahí en el recetario, ¿no?, de la participación un poco, es definir muy bien los objetivos. O sea, el participar por participar, pues, nos da para el ratito este, que nos hemos echado aquí de amigos y, bueno, refrescando un poco para la reflexión. Pero un proceso participativo, como yo creo que también demuestra, ¿no?, la constancia en el tiempo y tener claro los objetivos. Está la idea del camino, que es una de las ideas más bonitas del patrimonio mundial y que con Mónica y con los compañeros, ¿no? Pues, si luego no es patrimonio mundial, pues, no pasa nada. Vamos a ver, que diga yo esto es un poco heavy. Y que lo diga aquí más. Pero, ciertamente, durante todo el proceso, yo creo que los… Bueno, claro, en el caso de Juan es un poco diferente. Pero en vuestros dos casos se ha visto… O sea, el sitio gana y mucho, ¿no? El tratamiento del sitio gana y mucho. Luego, si además es patrimonio mundial, pues, genial, ¿no?, porque es el objetivo final. Pero yo creo que eso, a la hora también de generar la participación, hay que intentar transmitir esto, ¿no? O sea, que no es tanto el objetivo en sí como el proceso que se lleva a todo esto, ¿no? Y, bueno, medir un poco el abuso de reuniones participativas. Hay un tema que no he tocado tampoco, que es la visión ecosistémica, ¿no? O sea, si podemos solapar, si el ayuntamiento… Que eso tiene que ver con lo de Juan… Y ya me callo ya, ¿eh? Que me estoy poniendo pesada. No, no, no. Bueno, lo del tema de los múltiples planes. Muchos de estos otros planes también utilizan procesos participativos. Bueno… Nosotros estamos utilizando en Córdoba el primer reglamento de participación ciudadana en el año 83. Claro, claro. Hemos sido referente y modelo en participación. Claro, claro. Pero no se utilizó ni en el 84 ni en el 94, ¿no? Bueno, pues, otra gran recomendación de esto podría ser, porque es que la ciudadanía más o menos es la misma siempre, ¿no? Y los agentes interesados, especialmente sobre territorio y tal, pues, con distintos intereses, uno más volcado, es no duplicar procesos de participación, sino intentar introducir nuestras estrategias dentro de procesos que ya estén en marcha y donde ya haya grupos motores, porque es que se está haciendo para un montón de temas, para vivienda, para sanidad, para tal… Bueno, detallito. Por ahí, por aquí, no sé, el orden. ¿Qué? Luis, ¿tiene y luego Mónica o qué? Era un poco a colación de esto, de la participación, sobre todo a la hora de montar las candidaturas. Yo creo que Antequera fue, efectivamente, hay un antes y un después en los procesos de elaboración de candidaturas, después de Antequera, y es que ya es inevitable, es decir, aunque sumas un riesgo por la participación, de crear unas expectativas que luego pueden ser frustradas, pero ahora es necesario y así es, ¿no? Y todas las candidaturas que han ido detrás, Sierra de la Montana, también en el risco caído, el paisaje de la luz aquí en Madrid, pues, lógicamente, lo asumíamos perfectamente, ¿no? Que hay que hacerlo, ¿no? Y tiene que ser así, que luego no sale, pues ya lo reorientarás ese apoyo para otro tipo de… Bueno, de poner en valor el patrimonio, aunque no sea a través de la Convención de París. Luego hay otro asunto que también ha mencionado, Joana, que es lo del patrimonio mundial y el patrimonio que no es patrimonio mundial, cuando conviven en un sitio, como puede ser una isla como Menorca, como puede ser Antequera. Y yo me gustaría aquí remarcar la experiencia de Antequera, cómo pone en valor todo su patrimonio bajo el sello de la UNESCO, sin engañar a nadie, es decir, los monumentos megalíticos y el Torcal son los que está inscrito, pero luego Antequera tiene un conjunto histórico maravilloso, con su castillo, su lienzo de murallas, tiene el mejor barroco andaluz, ahí está en sus iglesias, tiene una oferta gastronómica entre la porra y el mollete indiscutible, con lo cual ahora incluso monumentos o bienes patrimoniales que están en la comarca, como es el caso del Caminito del Rey en Ardales, pues también Antequera se ofrece como punto de encuentro, como cuartel general, para hacer esas visitas ahí. Y lo estáis haciendo maravillosamente, con un empujoncito de la estación de la Avena Antequera, obviamente, y del parador nuevo maravilloso que tenéis, pero yo creo que lo estáis gestionando muy bien y no hace falta poner en enfrentamiento ese patrimonio, que no es patrimonio mundial, con eso, sino que hay que convivir y sacar partido de esa declaración y ese reconocimiento para todo el patrimonio. Muy bien, muchas gracias. Alicia, si me permite, un segundo. Tenemos, va sobre los polines, espera, esto se me está yendo de la mano. No, es que... El ministerio, el ministerio siempre delante. ¿Eh? El ministerio siempre delante. ¿El ministerio siempre delante? ¿Cómo no? A ver, por allí, José, no, tenemos varias... Por orden sería Mónica. Por orden sería Mónica. Así que, vamos, Luka. Luis, no se te ha notado nada que eres malagueño. No, pero yo quería insistir un segundo solo en lo que ha dicho Alicia. Siempre somos muy pesados los de ICOMOS, que parece que aquí decidimos, y ya habéis visto en las últimas reuniones que no decidimos nada, lo deciden los países, pero siempre insistimos mucho en esto del camino y del proceso, que es lo más interesante y que lo menos importante es la medalla final. A vosotros os da igual, porque ya tenéis todos la medalla, pero como vosotros sois modelos, que es una cosa que se os olvida siempre, que se supone que los sitios, o sea, vosotros, patrimonio mundial, debéis ser modelos para todos esos, no solo que lo quieren intentar o que lo están intentando, sino además para otros patrimonios que son de valor nacional, local, regional, sois modelos, deberíais hacerles comprender que efectivamente ese es el proceso. Algunos de vosotros no lo habéis tenido y os habéis a lo mejor planteado alguna vez que a lo mejor hubiera sido mejor que os hubieran dado una collejita el primer año que os presentabais y os hubieran hecho mejorar algunas de las cosas que entonces, con ese impulso político que da la candidatura, sí habríais podido hacer y que luego, por desgracia, muchas veces se desinfla cuando ya has conseguido la medalla. Y yo quiero señalar, por ejemplo, que Menor Catalaiótica ha sido un magnífico ejemplo de gestionar un no y cómo, en lugar de decir y quedarse en la frustración, ha sabido aprovechar eso para mejorar, no el bien, Alicia, para mejorar la comunidad, porque han mejorado el bien y han mejorado la comunidad. Y eso es lo que a mí me parece sobresaliente de ese caso y sobresaliente de que recalquéis esta importancia, porque muchas veces se os llama a vosotros para participar en otros foros en los que a lo mejor hay sitios que están queriendo presentar su candidatura. Por favor, convencerles de que esto es lo importante, de que si uno llega al final al comité con todos los deberes bien hechos, eso, aunque no te den la medalla, va a ser buenísimo para ti, para la comunidad, para el bien y, además, seguro que la consiguen. Sin duda, es que esperaros, porque teníamos por aquí a Cipriano, que también quería comentar, pero muy brevemente, porque ya estamos entrando en tal, o eso, bueno, estás con el micro por ahí, no sé, ahora te dan otro, pero, a ver… Bueno, Pablo, ¿no? Bueno, pues, mientras llega el micro, empieza tú, porque está llegando el micro y luego ya. Voy a ser breve. Yo, bueno, para empezar a felicitar, la verdad es que espléndidos ejemplos que habéis estado en la mesa. Soy amigo de Joan. En fin, que ha sido un gusto escuchar vuestros procesos, que han sido procesos de participación previos al proceso de solicitud de la declaración anti-UNESCO y tal, ¿no? Pero, volviendo al tema de los planes de gestión, yo es que hablo siempre, bueno, siempre que me toca hablar de estas cosas, o escribir y tal, siempre hablo de la humanidad del patrimonio versus el patrimonio de la humanidad, ¿no? A veces, y yo coincido absolutamente con lo que ha dicho también Mónica Luengo, que también lo quería decir, ya lo has dicho tú, óptimo, y además tenemos el ejemplo en Galicia de la, bueno, de la ribeira sacra, que están en ello, ha generado bastante frustración y yo insisto mucho en que tienen que avanzar todavía mucho para llegar con los deberes hechos, lo has dicho tú, y me ha gustado porque yo me peleo mucho en esa dirección. Y será magnífico que para el territorio de la ribeira sacra, que está en unas condiciones deplorables, perdiendo población, con las pequeñas bodegas pasando las canutas, con el turismo creciendo de moda desorbitada, con las estructuras claustrales de los grandes abandonadas, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, no iba a hablar de eso. Pues, sí, en resumen, humanidad del patrimonio. Y hay que volver un poquito, creo yo, al significado, a la esencia de lo que es participación, ¿no? O sea, yo recuerdo siempre, en Santiago la participación consiste en que ponen un millón de euros para que la gente vote qué quiere hacer con ese millón de euros. Y ya se quedan con la conciencia tranquila. La gente dice, un parque infantil en no sé dónde, habla, no sé qué, en fin, nadie habla del centro histórico. Fue interesantísimo también la persona de Madrid que habló antes con esos datos de percepción ciudadana, que es muy importante saber conocer la percepción ciudadana. Hoy, cuando celebramos los 30 años de la declaración, los 35, perdón, la participación ciudadana fue pequeñísima. O sea, estaban los exalcaldes, los políticos y tal y cual. Yo quería decir que en el ámbito nuestro de las ciudades hay un ejemplo que me parece óptimo de un alcalde arquitecto brasileño de la ciudad de Curitiba en los años 90, Jorge Lerner, que consiguió a través de procesos de participación ciudadana un modelo de transporte público y un modelo de recogida de los residuos sólidos urbanos y otras conquistas. Y Lerner, en un librito que es muy recomendable para los que gestionamos ciudades que se llama Acupuntura Urbana y que seguramente los arquitectos conocen, decía que la participación consiste básicamente en generar estados de opinión entre la ciudadanía de manera que sean ellos los que demanden las políticas. O sea, lo que el politólogo de Coimbra, fincado en Brasil, o Aventura Sousa Santos, llama procesos de emancipación social. Y realmente la experiencia mía en Santiago es que mientras no se produzcan esos procesos de emancipación social y se hagan hegemónicas, como diría un politólogo, hegemónicas esas políticas y sean demandadas desde abajo, la participación no sirve para nada. Entonces hay que insistir mucho en permanentemente hacer esos procesos de pedagogía para que las políticas sean demandadas desde abajo. Y así los alcaldes tendrán muchísimo menos trabajo a la hora de llevarlas adelante. Muchas gracias. Sin duda, muy interesante también toda la aportación. Disculpad. Cipriano. Sí. Bueno, aunque ya Mónica me lo pisó un poco, pero bueno, era simplemente por el tema del proceso de Menorca. Bueno, el enfrentamiento, este posible enfrentamiento entre lo que es patrimonio mundial y los otros patrimonios en el borde y otros tipos de patrimonios, creo que también Menorca es ejemplar en este aspecto. Se ha tenido muy claro, por lo menos la experiencia que yo tengo con ello, en que Menorca taloyótica arrastra todo el resto del patrimonio. Es decir, como bien dice la UNESCO en estos casos, hay que prospectar los beneficios más allá de las fronteras del patrimonio mundial. Que sirva que el patrimonio mundial no sea un ejemplo de ombliguismo, sino de transmitir los valores de la convención más allá del sitio. Y eso implica la población. Y lo otro, un caso que me ha gustado del proceso de Menorca, es que jamás a nivel político ni a nivel técnico se han trazado como objeto de la concesión del patrimonio mundial, sino como un hito más en el proceso de defensa de su patrimonio. Yo creo que esto lo define muy bien la frase del Payet cuando el primer fracaso de Cracovia, que le dijera un Payet de Menorca. Pregunta al Payet y dice, ¿cómo quedó esto? Dice, pues mira que no lo han aprobado. Dice, pues ellos se lo pierden. Eso define bastante bien el espíritu menor. Sí. Bueno, no sé si era Laura, si era Pablo, quién iba a hablar. ¿No ibais a intervenir? ¿No? ¿Alguna intervención? Creo que ya estamos en hora, ¿no? Ya nos toca... Bueno, rápido. Simplemente una cosa. Para que sepáis, lo que estamos viendo, por lo menos en la zona nuestra, en la provincia, hay un peligro que muchas veces la culpa es de los políticos, o siempre de los políticos, que es que cada pueblo, cada ciudad, tiene su cosa que es la más bonita del mundo. ¿Verdad que sí? Claro. Es lógico, ¿no? Bueno, pues ya quieren ser patrimonio de la humanidad. Y yo creo que eso, el ministerio, los ayuntamientos, las consejerías de cultura, sí debemos explicar lo que es valor universal excepcional. Eso muchas veces no se sabe. Y lleva a esa frustración, no ya de que una vez que llegas al paso final y UNESCO no puede llegar a dártelo, ¿vale? Sino que ya no te lo den ni el propio Consejo del Patrimonio Histórico Español. Entonces, se hacen, y lo digo como el Caminito del Rey, que a mí llegó el presidente de la Diputación y me dijo, vamos a buscar firmas para que el Caminito del Rey sea patrimonio de la humanidad. Y yo le dije, pero si no, no te metas en eso, porque te va a costar mucho dinero y te va a salir mal. Hombre, claro, pero es que tiene, el Caminito puede ser patrimonio de la humanidad. Le digo, no, no lo va a ser, nunca. Vamos a venderlo de otra manera. Ese otro tipo de patrimonio, pero no como patrimonio mundial. Entonces, eso sí deberíamos, entre todos, hacer ver a la gente que si no tienes un patrimonio mundial en tu pueblo, no pasa nada. Tienes otras cosas, ¿vale? Sin lugar a duda. Joana. Yo quisiera añadir dos cositas. Es muy importante tener una estructura que facilite la participación, que es esta comisión y todo esto. Pero hay que tener en cuenta también que estas estructuras tienen que ser vivas, tienen que ser participativas y tienen que ser atractivas. Cuesta mucho eso. Tenemos un promedio de más de la mitad de asistentes que vienen a las reuniones. Entonces, hay que intentar evitar el peligro de que se conviertan en comisiones o consejos o meramente informativos. por lo tanto, hay que ir combinando esta estructura que es necesaria para facilitar la participación, pero a la vez hay que ir estimulando y hay que ir dando elementos atractivos para que la gente se sienta implicada. Esto es una cosa. Y la otra es que… Ay, se me ha ido el centro de cielo. Bueno, no importa. Ya añado yo otra y vamos cerrando. Está bien. Yo creo que otra es que es la misma gente siempre. Ese es otro de los grandes problemas también de los procesos largos. Esto no pasa siempre, pero en algunos sitios sí que pasa. O sea, a mí es uno de los miedos y además voy a cerrar con esto. O sea, yo creo que pues es que ya no es una opción. Yo creo que, Juan, bueno, lo habéis dicho todos. O sea, ya no hace unos años se decía, bueno, participar, pero en qué, en cómo, en no sé qué. Bueno, ahora ya sabemos que esto tiene que estar, ¿no? Ahora hay que superar que no es solo para difundir o no es solo para la parte interpretativa, que es muy importante también, ¿eh? Es muy importante también cómo la interpretación, ¿no? El imaginario, ¿no? Colectivo, cómo se forma. Pero no solo, ¿no? Hay que meter la participación y todo esto en otros muchos aspectos. Y sobre todo, yo creo que cuando movemos personas o cuando nos movemos o movemos grupos, también nos movemos nosotros, ¿no? Es algo dinámico, que era un poco lo que tú querías decir también, ¿no? Asumir el cambio como algo natural, ¿no? Como un proceso natural, que no podemos estar en nada estático, ¿no? Que esto tiene que cambiar y nos tiene que cambiar. Y yo, con esto voy a cerrar y con la otra gran lección de la participación, que es a todos los que la habéis practicado muchísimo en esta sala, como habéis demostrado con vuestros conocimientos, es la escucha, ¿no? Que escuchar no es oír, ¿no? Que creo que… Y bueno, pues que cada día yo me siento más afortunada de escuchar a tantas personas sabias como las que estáis aquí y de aprender con vosotros patrimonio. Muchísimas gracias y nada más. Cerramos la mesa. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!